Muy buenas, chicos, y bueno, vamos a hablar de Emily Rousseau porque se va a presentar a las elecciones del Barça como nuevo presidente y, sinceramente, la propuesta que trae es de risa. ¡Vamos a ello! Bien, pues os decía, vamos a hablar de Emily Rousseau porque se va a presentar, anuncia su candidatura a la presidencia del Barça y dice, atención, atención porque primero hay que recordar quién es este hombre, este hombre estuvo en la directiva de Bartomeu es uno de los que, bueno, ayudó a traer a gente como Coutinho por ciento y pico millones, a Dembélé por no sé cuántos millones es decir, ha sido uno de los encargados de dejar el club como está, eso hay que recordarlo luego, bueno, pues terminó mal con Bartomeu, por lo que sea, y lo criticó pero sí, sí, él estuvo ahí y es un Bartomeu más, en mi opinión, ¿eh? quizás me equivoque, pero hombre, simplemente con lo que os voy a decir ahora mismo que ofrece como presidente del Barça, a mí se me caen bastante los huevecillos al suelo, ¿eh? la verdad, dice que Neymar, si retira su demanda, al Barça intentaría su fichaje que los mitos del Barça, Xavi, Puyol e Iniesta, quieren que estén vinculados al club y que el estadio se pase a llamar Leo Messi, eso ya lo primero dice, ficharemos a dos jugadores top, uno de ellos Neymar bueno, creo que este hombre, Roussard, no sabe en qué mundo vive ahora mismo, parece mentira y esto lo que demuestra es que ha estado mucho con Bartomeu porque parece que no se dan cuenta cómo está el club, es decir, ya lo dijo Víctor Font pensar ahora mismo en traer un fichaje supercrack mundial por no sé cuántos millones es completamente absurdo, no tiene sentido y no es realista ¿por qué? porque Neymar no lo vas a poder fichar y no solamente dice a uno top, dice a dos futbolistas top mundiales que los va a traer luego, lógicamente, le han preguntado pero, perdona, ¿cómo quiere usted fichar a estos dos futbolistas si apenas hay dinero, no? dice que, bueno, que va a intentar ficharlos gratis cuando termine el contrato, los fichará y los que son jóvenes, va a intentar traer a los jóvenes antes de que sean cracks mundial es decir, que no quiere cometer errores como el de Haaland y cosas así sinceramente, yo creo que está vendiendo un poco lo que la gente quiere escuchar que si Neymar, que si juntamos a Xavi con Puyol y el estadio se llama Messi ya está nuevo presidente, soy el mejor, sí o no soy un genio, decirme que soy un genio, ¿no? en realidad, no eres un genio sino que estás metiendo la pata hasta el fondo porque nadie te va a comprar esto nadie con dos dedos de frente ningún socio creo que vote por este candidato aparte de que vienes de donde vienes viene de estar con Bartomeu lógicamente, la propuesta de vamos a traer a Neymar con 30 años gratis o vamos a intentar fichar a este más el otro y venga, fiesta y no, pero es que el Barça tiene una deuda y el Barça tiene que reponerse económicamente y sobre todo lo que queremos hacer es gestionar cómo está el club cómo vamos a llevar el tema de los canteranos no, 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 fichajes, fichajes vamos a ver Rousseff, hijo mío yo no tengo nada en contra tuya pero es que creo que tu manera de presentarte a la candidatura del Barça es errónea ya venimos de cometer esos errores venimos de solamente fichar, fichar, fichar por fichar como Griezmann que es un fichaje innecesario otra cosa es que yo quiero que triunfe porque si él triunfa es bueno para el Barcelona pero lógicamente cuando Víctor Font lo dijo hace unos días tenía razón, fue un fichaje innecesario que no hacía falta, que no había una posición para él que no era una prioridad que sabíamos que no iba a ser fácil ubicarlo en el campo y así pasó también con Filipe Coutinho todas las gestiones se hicieron mal y él estaba ahí en esas gestiones este hombre estaba ahí por eso él piensa que eso es lo normal o sea, no habla nada de cómo hay que llevar la cantera simplemente, bueno, pues voy a hablar de futbolistas que a la gente le gusta oír voy a decir que vengo con Xavi que vengo con Puyol y que Iniesta también tiene que estar aquí diciendo simplemente palabras que la gente quiere escuchar luego dice que quiere juntar un poco de Laporta con Rossell quiere coger lo mejor de Rossell lo mejor de Laporta y pum, sale él tócate los huevos no es como lo de la fusión esta de Goku con Vegeta bueno, pues él quiere ser aquí el Super Saiyan pues la fusión entre Rossell y Laporta algo que sinceramente no suena bonito simplemente porque Laporta y Rossell es la noche y el día es decir, no tiene nada que ver no es compatible juntar a Rossell con Laporta ni lo mejor, ni lo peor, ni nada no es compatible la manera de gestionar del club de uno y de otro es completamente diferente ¿cómo que coges lo mejor de Rossell y de Laporta? ¿qué es lo mejor de uno y del otro? ¿qué pretendes hacer? es que de verdad, el club está en horas bajas económicamente hay que pagar una deuda hay que saber gestionar el club hay que tener un plan trazado adecuado hay que prepararse un poco más las cosas y no venir aquí reírte de todo el mundo y decir, bueno, pues voy a fichar a Neymar y autocrack mundial y el estadio Messi y con Puyol, con Iniesta y con Xavi hombre, por favor, es que esto no es serio no es realista es que es un candidato que sinceramente se me hacen caer los huevos con esto se me hacen caer los huevos no tiene sentido no tiene sentido ¿qué propuesta es esta? de verdad, ¿qué propuesta es esta? voy a hacer la fusión entre Rossell y Laporta y voy a fichar a Neymar si retira las demandas pero que no nos ilusiona Neymar a mí por lo menos no me ilusiona y hombre, cada vez que hago un vídeo no sé, pero el 90% de los barcelonistas pues no quieren a Neymar lógicamente y como explicó Víctor Fong es un futbolista que los ha dejado tirados es un futbolista que se fue de malas maneras es un futbolista que ha demandado al club y me da igual que quite las denuncias ya lo ha demandado ya se ha comportado mal con el Barcelona que es un excelente futbolista que nadie lo duda que es buenísimo Neymar pero ¿quién va a decir que Neymar es malo? si es buenísimo se coge un balón y hace magia con él pero yo no lo quiero aquí y no es lo que necesitamos necesitamos y lo ha demostrado hace unos días Mingueza apostar por la cantera apostar por lo de casa y ahora más que nunca porque económicamente estamos hasta aquí ¿por qué? por gente como él por gente como Emily Rousseau que viene aquí a vendernos el cuento a vendernos un cuento de Hada Madrina de venga Neymar y Haaland y Mbappé los tres venga y si puedo recupero a Beckham lo pongo un poco en forma que se deje otra vez la coleta y también venga a vender camisetas marketing y deportivamente da igual y económicamente da igual por favor un poco de seriedad que el Barça está atravesando un momento duro delicado y necesitamos aquí gente seria gente que de verdad nos venda una candidatura realista y que se pueda hacer no esto que ha dicho hoy este candidato que repito no tengo nada en contra del personal pero lo que hoy ha presentado lo que hoy ha dicho es que no tiene sentido no tiene sentido y sigo pensando lo mismo cada candidato que sale me parece peor solamente para mí para mí repito en mi opinión hay dos opciones válidas o Víctor Font o Laporta que dentro ya de muy poco va a presentar su candidatura y tengo muchas ganas de escucharla de momento Víctor Font es el mejor candidato de todos los que se han presentado cuando Laporta se presente oficialmente y diga con quien viene y con quien no pues a ver pero Laporta o Víctor Font lo de Emilio Rousseau sinceramente es un chiste de mal gusto pero bueno quería hacer este vídeo porque creo que es importante es un candidato a la presidencia del Barcelona seguramente lleve votos lo vais a ver vais a ver que lleve votos pero yo creo que no se ha presentado con la mejor propuesta es decir que quieres fichar a Neymar a otro crack mundial pero como lo vas a fichar bueno cuando termine en contrato unos cuentos que yo generalmente no me creo y diciendo cosas que la gente quiere escuchar por favor basta necesitamos gente seria en el Barcelona gente que de verdad sepa como llevar y gestionar este club aunque muchos lo han arruinado muchísimos así que lo dicho hasta aquí el vídeo creo que me dejéis en los comentarios que os parece este candidato que os parece Emilio Rousseau estáis de acuerdo con él creéis que oye ilusiona estáis de acuerdo conmigo que no ilusiona sino que encima de verdad es increíble ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo con un enorme like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo